Bajo el mundo imperio, lo más rudido y más corrupto, vamos a breganos un par de tatuajes ahora, dale por qué así. Bajo el mundo imperio, lo más rudido y más corrupto, hermanito, me voy a hacer un par de tatuajes en la cara, pero no sé qué hacer, me estoy viendo todavía. Una vaina así diabólica, vaina diabólica, hermanito, free igua, free vacasa, a mí la rabia. Esperen los nuevos videos que vienen por ahí, nuevos temas durísimos, bajo el mundo imperio. Imperio, hermanito, pila de tigre, que lo que están haciendo es chiste, ustedes cantan trago, hacen chiste, ¿qué es lo que hacen? Son palomísimos, hermanito, no son de nada. Ustedes no tienen mis respetos, lengua manda sus ampli mazo en esta vuelta. Yo delincuente, yo delincuente y tu novio es fresa, veo su sangre color frambuesa, yo soy salvaje y tu novio es fresa, yo delincuente y tu novio es fresa. Y están en la calle diciendo que son traperos, que cantan trago, ustedes no son de nada, ustedes no son de nada, ustedes no son chistosos. Ustedes tienen que dar el verdadero respeto a los verdaderos tigres que están haciendo trago como uno, trapichando en la jeque y en todos los lados. Rapa a tu madre, singa a tu madre, hijo de tu maldita madre. Que lo más rubio y más corrupto, hermanito, dale pa' acá. Que lo más rubio y más corrupto, ¿verdadero será? Seguro. Ese es el que más rubio y más corrupto, ¿verdadero será? Que lo más rubio y más corrupto, ¿verdadero? Seguro. 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 Conociendo mi panela de adoros en la cara. ¡Gracias!